A tomar por culo Toma, a tomar por culo Toma mocha Toma torta Muy bien, ya voy Toma ya Toma Lebron James Toma mocha Oh, que mocha le he metido Toma Buenas tardes, Schuster, ¿cómo estamos? Me estoy muy nervioso Estoy nervioso ahí, con culo tenso PODES ¡No! Y te la pelas Y te la pelas ZOMBIE APOCALYPSE